Buenas suertes Buenas tardes 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 Me alegro de que nos amemos, pero no mucho. Porque después del amor existe como una especie de abigarramiento. Ahora si es amor puro, continúa ineterno. Bueno, voy a decir un par de cosas. Al que le guste, vime, al que no, que se vaya. Quiero hacer una diferencia de algo que me vino rondando en el bocho desde que empecé a escribir música, por lo menos a escribirlas acá. Creo que, por más que nosotros, me refiero a los grupos de rock and roll, entre los cuales me incluyo, a pesar de tener esta pequeña sesión solista con ustedes, nunca pudimos, por lo menos los músicos auténticos, nunca pudimos eliminar el folclore de nuestra música. Aparte, haberlo intentado hubiese resultado un desmembramiento, hubiese resultado una pelota de ruido. No porque el folclore no tenga violencia o no tenga ruido de la tierra, sino que justamente porque el folclore es eso que puede crecer en uno y uno lo puede descubrir en cualquier momento de su vida, esté en la velocidad en que esté. Y eso es lo importante. Y justamente yo quería hacer tres... O sea, quería hacer unas diferencias entre lo que se considera folclore, que es la música de los indígenas propiamente dichos, y que es una música que no tiene autores ni compositores, sino que es anónima. Luego está la música folclórica, que es todo lo que, digamos, podemos reproducir nosotros en base a esa música indígena. Gracias. Y después está la proyección folclórica, que es una especie de mezcla de la música folclórica con todos los aditamentos de la música internacional, que es internacional para los que pueden distinguir todavía naciones en vez de continentes o masas de tierra agrupadas. Justamente hace un tiempo que hay cierta música de proyección folclórica cuyos intérpretes quieren hacerla funcionar como una música nueva, como una música de liberación, como una música es más, de salvación. O sea, pretenden edificarlo como un nuevo lenguaje a partir de la proyección folclórica, haciendo una especie de ensalada rusa entre lo que es el folclore nativo, la música de folclore que más o menos se modernizó, y después agregándole guitarrista eléctrica, distorsionador, y bueno, yo personalmente la virtud de ser salvadora se la atribuyo al folclore de los indígenas, al folclore que carece de autores y que está en la tierra. A lo demás lo considero música folclórica y al margen de que me guste o no me guste, no me parece que sea de liberación, salvo muy pocos casos. Justamente, voy a hacer una zamba. Y ojo, ojo con que esta zamba yo la compuse a los 13 años y no me interesa que se burlen de esta zamba. Más bien. Si no canto lo que siento me voy a morir por dentro he de gritarle a los vientos hasta reventar aunque se pudra mi boca por callar si quiero me toco el alma pues mi carne ya no es nada he de fusionar mi resto con el despertar aunque se pudra mi boca por callar ya lo estoy queriendo ya me estoy volviendo canción barro tal vez y esta es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río se da para callar ya me apuran los momentos ya mi siete es un lamento mi cerebro escupe ya el final del historial del comienzo que tal vez reprenderá si quiero me toco el alma pues mi carne ya no es nada he de fusionar mi resto con el despertar aunque se pudra mi boca por callar aunque se pudra mi boca por callar ya lo estoy queriendo ya me estoy volviendo canción barro tal vez y esta es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río se da para callar callar y hablando de proyección folclórica ahora voy a hacer un tema que se llama Nena, tu cabeza va a estallar Nena, tu cabeza va a estallar Nena, tu mirada la seguiré hay un leve impacto quiero ver tu conciencia gris si está debajo del monte hay un bosque verde en el aire y el aire nena, tu cabeza va a estallar Nena, tu cabeza va a estallar Ay, vuelve un pacto, quiero ver tu conciencia gris, si estás. Debajo del monte hay un bosque verde, verde, un bosque en el aire. Si alguien asoma el sol y ve la luz crecer como un pie, será porque esto es el cielo, será porque esto es el cielo. Mírame pastando, ya me olvidarás. Cómo olvida el cielo a su piel, cómo olvida el cielo a su piel. En el plan, son estas cosas que te están a muertar. No, 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 haciendo esta salvedad, tu mente ya estará progresando. Pero vas, donde sonrisas te dan, esos empachados de un mundo viejo. No, no, no ves que nada atrás me olvidar, me olvidar. Lo peculiar de nuestro gran calabozón es esta especie de terror. Por el bosque. Por el bosque. La risa amena no podrá surgir, a menos que te subas al árbol. Viendo, no, 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 no... No, 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 no. Viendo un buen cuerpo, me cierra ya los ojos, Hoy, tu subas para sacilar Regulador 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 Bueno, ahora voy a estrenar un tema En realidad estrené dos o tres Pero este tema que voy a hacer ahora Lo hice después de una experiencia muy vital Por lo tanto, es un tema que, aunque aparentemente Suene así longo Yo lo quiero mucho y creo que puse Puse tanto como pongo a, quien sabe, en una música más compleja El tema se llama Todas las hojas son del viento Cuida bien al niño Cuida bien su mente Dale sol de enero Dale un vientre blanco Dale trivia leye de tu cuerpo Todas las hojas son del viento Ya que en las nueves tengo muerto Todas las hojas son del viento Menos la luz del sol Menos la luz del sol Hoy Hoy que un hijo hiciste Cambia ya tu mente Cuídalo de drogas Nunca lo reprimas Dale Que en las nueves Si a medida Me ha knitting Lu mon Niña 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 Por lo tanto, es una mensajil De la naturaleza Niña 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 Soy la luz del sol. Sí, voy a hacer todos los temas de almendras. Lo que quisiera hacer... Quiero hacer que esa luz no me ve tan de cerca porque me está reventando la mente. Yo no soy traficante. Gracias. Primero voy a hacer el número uno. Voy a hacer un tema nuevo que se llama Bachan. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures llamando a Bach. Porque es que entonces cuando las bodas bajan. El día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además, vos que eres sol. Despacio también podés hallar la luna. Viejo roble del camino. Tus ojos siempre se agitan algo, déjame ver, qué bien se ve, cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin, y además vos sos tan sol, despacio también podés hablar. Baja la noche, se nubla sin fin, y además vos sos tan sol, despacio también podés hablar. Pero necesariamente para hacer este tema tengo que variar la afinación. Baja la noche, se nubla sin fin. Para eso se necesita batería y bajo y todo, es muy difícil. Baja la noche, se nubla sin fin, y además vos sos tan sol, despacio también podés hablar. Baja la noche, si no es en vos, en mí nunca la encontrarás. Por tu living o fuera de allí no estás, pero hay otro que está, y yo no soy. Yo solo te hablo desde aquí, el debe ser, la música que nunca hiciste. Viste la piel, creíste en todo lo que te di, y nada salió de vos. Mira el fuego, mira el fuego, las luces que saltan a lo lejos, no esperan que vayas a apagarlas jamás. Viste la piel, creíste en todo lo que te di, y nada salió de vos. Viste la piel, creíste en todo lo que te di, y nada salió de vos. Viste la piel, creíste en todo lo que te di, y nada salió de vos. Viste la piel, creíste en todo lo que te di, y nada salió de vos. Viste la piel, creíste en todo lo que te di, y nada salió de vos. Viste la piel, creíste en todo lo que te di, y nada salió de vos. Viste la piel, creíste en todo lo que te di, y nada salió de vos. Viste la piel, creíste en todo lo que te di, y nada salió de vos. Viste la piel, creíste en todo lo que te di, y nada salió de vos. Gracias. 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 Solo hay hombres en este mundo, Yoni. Aquí no hay. Aguas claras, la voz de Olimpo, que la diosa guarda. Los caballos del diablo, que la diosa guarda. Los caballos del diablo, sudan y corren de frente a mí. Temblando de carreras, temblando de carreras, temblando de carreras. Sombras inútiles, las de este parque, los que llamaban no aparecieron. Todo gigante termina exacto de que lo observen los de afuera. Hoy el viento baila así, como junto al fuego. Y los luceros enormes. Como junto al fuego, los luceros enormes. Toda la noche gritarán, sentando en la colina. 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 No tengo más Dios No tengo más Dios Del viejo monte Están siempre brotando Del viejo monte Están siempre brotando Yo ya casi no las puedo controlar Cruzando la tormenta Cruzando la tormenta Cruzando la tormenta Sombras inútiles Las de este parque Los que llamaban No aparecieron Todo gigante Terminé exhausto De que lo observen los de afuera Cruzando la tormenta Cruzando la tormenta profitando la tormenta Lucha Y las luces Luzu 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 Y las luces primeras, ya empezaron a desperezar, gorriones en la leña, gorriones en la leña, gorriones en la leña. Y las luces primeras, ya empezaron a desperezar, gorriones en la leña. Y las luces primeras, ya empezaron a desperezar, gorriones en la leña, gorriones en la leña, gorriones en la leña, gorriones en la leña. Y las luces primeras, ya empezaron a desperezar, gorriones en la leña. Y las luces primeras, ya empezaron a desperezar, gorriones en la leña. Y las luces primeras, ya empezaron a desperezar, gorriones en la leña, gorriones en la leña. Bueno, ahora voy a hacer un tema que se llama... ¡Gracias! 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 Las bellas sombras del camino azul, ¿dónde están? Yo las comparo con sus preces que vi, solo en sueños Y las muñidas tan sangrantes, distantes de llorar Yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar No puedo despertarme sin amar No puedo despertarme sin amar No 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 No